Arde la interna de Oriente Petrolero, un futbolista se agarró a las trompadas con el ayudante de campo del director técnico Tucho Antelo. La situación que atraviesa el refinero es muy compleja, tiene problemas económicos y ahora este problema de interna más que se suma al conjunto cruceño. Atención porque aquí les voy a contar detalladamente todo lo que ha sucedido en las últimas horas en el conjunto de Oriente Petrolero, más específicamente en el entrenamiento de la tarde de este jueves 23 de mayo, donde por el mal rendimiento del equipo el director técnico Tucho Antelo levantó la voz y al parecer a Luis Rodríguez, defensor central que no juega, no le gustó para nada la forma en la que se expresó el director técnico e inmediatamente saltó y la encaró de forma verbal. ¿Qué sucedió? El ayudante de campo de Tucho Antelo, Luis Méndez, saltó en defensa de Tucho Antelo y hubo un forcejeo que no terminó con ninguna piña en destino, pero sí hubo el intento, un gran forcejeo de no ser por los jugadores de Oriente Petrolero que intervenieron, esta situación pudo haber terminado mucho peor. Tengo declaraciones, tanto de Tucho Antelo como del propio Luis Rodríguez respecto a este tema. También tengo la información oficial de lo que ha decidido Ronald Raldes, presidente del club de Oriente Petrolero y además tengo una lista de seis jugadores de este equipo que no van a ser tomados en cuenta para el segundo semestre. Además, está abierta la puerta para aquel jugador que quiera irse. Lo cierto y hecho es que ha explotado la bomba en Oriente Petrolero con todos los problemas económicos, futbolísticos incluso que se viene teniendo en este plantel. Esto es lo que decía el director técnico Tucho Antelo respecto a lo que sucedió en el entrenamiento de este jueves. Después le cuento cómo viene la mano. Lo único que quiero decirle es una vergüenza lo que está pasando, lo que ha pasado. Una vergüenza es que sigue habiendo esta clase de tipos que perjudican a los equipos. Una vergüenza, me voy dolido porque me da vergüenza, con dolor que sigan existiendo estos jugadores veteranos que ya están por dejar el fútbol. Por favor, me voy triste lo que ha pasado. ¿Renuncia a los equipos? Me da una pena por Oriente que siga teniendo esta clase de tipos. ¿Renuncia a su cargo propio? No, tengo que hablar con Ronald porque si él los va a apoyar a esta clase de tipos, no va a marchar esto. Tengo que hablar con él. Yo estoy para la mano de Oriente. ¿Cómo no? Yo quiero, yo estoy el más preocupado. Si vamos a seguir, tiene que ser con la gente que quiera estar en el club, no con estos tipos que van para atrás. ¿Se refiere a Luis Gutiérrez o a Luis Gutiérrez? Por favor, hasta ahí nomás. Simplemente que me voy triste con esta clase de tipos. Gracias, doctor. Bueno, ahí la relación de Tucho Antelo respecto a este tema, haciendo hincapié a que le da pena que sucedan esta clase de cosas dentro de un plantel. Después tengo también otro audio donde, otra entrevista, porque hicieron una conferencia de prensa después de todo este revuelo que se armó ayer, donde hace hincapié a que Luis Gutiérrez, más bien dicho, el defensor central, está caliente con Tucho Antelo porque no lo hace jugar. Y también arremete contra el tema de la edad, que el fútbol pasa y toda la cuestión, pero ya lo vamos a escuchar más adelante. Es compleja la situación, es compleja que en un equipo por ahí típico, popular, uno de los más grandes de Santa Cruz, típico, popular, decía, en Bolivia, esté pasando por esta situación crítica en lo dirigencial, en lo cuerpo técnico y futbolista. Son tres bandos que en este momento está en disputa. Bueno, a ver, ¿qué dijo Luis Gutiérrez respecto a este tema y el del por qué faltó el respeto a Tucho Antelo? Y por qué también casi se fue a las manos con el ayudante de campo, Luis Méndez. A ver, escuchemos a Luis Gutiérrez. ¿Qué dijo Luis Gutiérrez? ¿Qué dijo Luis Gutiérrez? Pero desmentimos totalmente lo que dice Luis Méndez. La verdad que era una discusión con mi persona, el profe. Me dijo algunas cosas que no me cayeron bien. Él se metió con mi familia, nombró a un integrante de mi familia. Entonces, exactamente a mi madre. Y bueno, eso cualquiera no lo permite, ¿no? Cuando uno, la persona te insulta o te dice algo de algún familiar, este... Es difícil que vos mantengas la calma, ¿no? Entonces, vinieron discusiones de... Dicho y entre dicho, entre mí y Tucho. Y bueno, ahí saltó Méndez. Y como también me dijo, cosa atrevida, reaccioné, ¿no? Como cualquiera. Ese es el asunto. Así que nosotros queremos hacernos cargo de todo. Todo el grupo está unido. Y bueno, esto viene de hace mucho tiempo, ¿no? El grupo ha decidido y lo hemos expresado con el presidente Ronald. Ojo que el presidente no tiene nada que ver en este tema. Lo sacamos de todo contexto. Que el profe Tucho, este... Con nosotros se porta... Se porta muy mal. Es muy atrevido y muy altanero en... Al expresarse con los jugadores. Ha faltado respeto a varios anteriormente. Y hoy ya como que rebalsó el... La gota que rebalsó el vaso conmigo. O sea, yo no lo voy a permitir. Si yo tengo que irme el día de mañana, me voy. Pero yo no voy a permitir que me falten al respeto. Esto apunta a que si vuelve Tucho, ustedes se van a... Ahora... No, no, no. Porque van a pensar que es camarilla y todo. Y eso no lo queremos... Lo estoy expresando que no es ningún tipo de camarilla. Porque la gente habla de camarilla. Se ha dicho muchas cosas en redes sociales. Nosotros en ningún momento pedimos que se vaya el profe. En ningún momento. Y ni los vamos a pedir. Pero no estamos de acuerdo con su actuar. Y el atrevimiento que tiene hacia los jugadores. Ese... Bueno, hay las declaraciones de Luis Gutiérrez respecto a este tema. Como digo, es un tema muy delicado que se tiene en Oriente Petrolero a este momento. Teniendo en cuenta que arrancó ya el torneo largo. El torneo Todos contra Todos. O el torneo clausura, como usted lo quiera denominar. Y Oriente Petrolero en tres fechas, solamente ganó un partido y perdió dos. Perdió de visitante contra Aurora 3 a 1. Ganó a Universitario de Vinto por 2 a 1. Y perdió también de visitante con Independiente de Sucre por 3 a 2. Entonces... A raíz de eso... Hay seis jugadores que Tucho Antelo ya no quiere tener en el plantel. Y al sacar esta lista, al hacer conocer esta lista, es que el plantel que perdió el pasado martes 3 a 2 con Independiente de Sucre, el miércoles no entrenó. El miércoles no entrenó por apoyo a estos seis jugadores que se los ha citado en diferente horario. Ayer, jueves, 23 de mayo, se volvieron a reunir todo el plantel. Y ahí es donde Tucho insinuó cosas que hay jugadores que no están a nivel y toda la cuestión. Por ende, el calentamiento de Luis Gutiérrez. Estos son, de forma extraoficial, los seis jugadores que no los quiere Tucho Antelo en el plantel. Desde ya les digo que el presidente del club ha respaldado al cuerpo técnico. Es decir, a Tucho Antelo que va a seguir por ahora en Oriente Petrolero. A ver, la lista está conformada por Hugo Rojas, Cristian Árabe, Edemir Rodríguez, César Danco García, Fran González y, obviamente, Luis Gutiérrez. Habrá que esperar qué es lo que sucede en Oriente Petrolero, que tiene problemas económicos. Y a raíz de eso es que se vienen suscitando estos hechos de calentura, de impotencia, quizás. No sé por dónde definir una opinión y un punto de vista particular respecto a este tema. Si se dieron cuenta todo lo que conteste, base a información de lo que ha ido sucediendo en estos últimos días en Oriente Petrolero. A ver si es que el equipo, en definitiva, termina asistiendo al entrenamiento a partir de ahora. El domingo tienen un partido clave frente a Distrongers por la fecha 4 del torneo clausura de local. Partido que Oriente tiene que empezar a ganar puntos porque se le puede complicar si no al final de temporada. Les mando un gran abrazo, gente. Suscríbete al canal, dale me gusta al video. Estamos creciendo de poquito. Somos más de 5.000 ya en la comunidad de Perfilcaje. Abrazo grande. Si te quedaste hasta aquí, opinas qué piensas de esta situación en Oriente Petrolero. Chau.